¡Oye! Te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Por Bona ¡Eh vaya! En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrellas Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla ¡Ay ay ay! Que negro es mi destino ¡Ay ay ay! Todo de mí se aleja ¡Ay ay ay! Pertito de esperanza ¡Ay adiós! Solo llega a mi esquina Te hablo desde aquí y que es un pante ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Eh vaya! ¡Ay ay ay! Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llega el cariño Ni la voz de nadie Aquí me paso los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleve a estar con ella Ay, ay, ay A cambiar a mi suerte Fue el perdamento Para lo que es Villanueva Vamos Y vuelve otra vez Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, oh, que triste soledad Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más Que no digo Marta, nena Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañero de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Oye, flujo Oye, flujo Solo voy con mi pena Y en esta celda Treinta años de condena May Say it 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 Gracias por ver el video.